Nicaragua tiene unos 7 millones de habitantes y Managua, capital de Nicaragua, la ciudad más populosa, tiene casi 2 millones de habitantes. Lo que nos hace pensar en la cantidad de comida que consumen los managuas. Hay 8 mercados principales y de los cuales el mercado oriental es el más grande de Centroamérica. Pero, ¿cómo son los supermercados? En el video de hoy vamos a ver el top 5 de los supermercados de Nicaragua. Del peor al mejor. Quítate la máscara. Quítatela güey. Ya es toda güey. Así es que este video ha sido hecho con mucho cariño para todas esas personas que no están en Nicaragua, que se fueron hace muchos años o que se acaban de ir hace poco. Y es para enseñarles cómo lo usan los supermercados en este momento, cómo están, cómo es su estructura. Este es el primer supermercado que visitamos, que es el Palí. A pesar de que es el supermercado más barato de Nicaragua y eso es algo probado, eso lo tenemos súper comprobado. En mi caso, que ya he comprado en los 5 supermercados en toda mi vida. Y siempre, pues, el Palí tiene bastantes precios que son muy baratos, precios competitivos. Y que la mayoría de las personas que vienen aquí, pues, son personas pobres. Podemos observar, ¿verdad?, que hay muchas personas que tienen la mala costumbre de beberse los jugos y dejar ahí tiradas en el suelo los empaques. Y al final no lo pagan. Pero algo negativo en lo que se necesita trabajar, podría decir yo, que a pesar de que son supermercados pequeños, a veces se acumulan las personas, los compradores. Y tienen que hacer largas filas para poder ser atendidos. Por ejemplo, este es un día normal y hay 3, 4 personas esperando en la fila para que les despachan la carne. Rápido y veloz nos trasladamos donde es el sector de Ciudad Sandino, al Maxi Palí. Puntos negativos para Palí y Maxi Palí son la precaria situación en la que se encuentran los carritos. Que están malas las llantas o están escasos e incluso las canastitas verdes, que pueden ver ahí al fondo, están escasas también y están en un muy mal estado. Y como pueden ver, la infraestructura no es una infraestructura de lujo. El piso es de concreto, no hay cielo raso, no hay aire acondicionado, son abanicos los que hay. Pero un punto positivo es que hay bastantes buenos precios, bastantes productos y a precio accesible. Hay tecnología, electrodomésticos, línea blanca, muebles, silla y la comida que es lo que más abunda. Ahora nos encontramos en supermercados La Unión Carretera Masaya por el Paseo de La Victoria o el Paseo Alexis Arguello. Y como pueden observar, pues ahí empieza a cambiar un poco la infraestructura. Es un supermercado que se mira un poquito más lujoso, más ordenado. Hay productos de más alta calidad, pueden ver el piso que es cerámica. Hay cielorraso y son más espaciosos los pasillos también. Los carritos son más cómodos, son más espaciosos también, son más fáciles de manejar. O sea, pero también estamos hablando calidad-precio. Aquí los precios son más altos que el pali y el maxi pali. Y la persona que está acostumbrada a comprar siempre en el pali, pues es muy raro que venga a este lugar a comprar a La Unión o lo que es La Colonia, que son supermercados, un poco más calidad, lleva gente un poquito más acomodada. Y todo está bien ordenado. Hay más variedad de verduras y frutas de importación, de exportación, carne, incluso hasta plantas, como pueden ver. Y hay productos que son caros, marcas más caras de importación que en el pali y en Maxi Pali no van a encontrar. Ahora estamos entrando a Walmart, Nicaragua. Esto es una empresa transnacional que está en muchísimas partes del mundo. Y viene siendo del mismo grupo, de Empalí, Maxi Pali, La Unión y está también Walmart. Y aquí es donde se encuentran productos en muy gran cantidad. Pueden ver que la bodega de abajo, que antes era parqueo, en esta parte de aquí, ahora lo que hay son colchones, camas, línea blanca. Y pueden encontrar de absolutamente todo y en demasía. Se podría decir que hay en exceso el producto. Lo que no hay es dinero para comprarlo. Pero los que pueden comprar, pues vienen aquí a Walmart a comprar sus provisiones y también sus electrodomésticos. Como pueden ver ahí, lleva un televisor. Walmart, vamos a comprar algunas cosas y vamos a ver los estantes ahí como están. La mayoría de las veces que he venido a este supermercado, la mayoría de las veces siempre está lleno porque vienen de diferentes partes de Managua a comprar. También vienen las empresas a comprar en gran cantidad para los incentivos para los empleados, regalos y así por el estilo. Y aquí hay de absolutamente todo. Veterinaria, ferretería, farmacia, cosas para el hogar, electrodomésticos, ropa, zapato. Y lo más importante es la comida. Se podría decir que si buscan bien, pues pueden encontrar cosas accesibles al bolsillo de los nicaragüenses. Cosas baratas, aunque también hay cosas caras. Pueden vender la misma cosa, pero si son de dos marcas distintas, pues una puede ser más cara que la otra. O sea, pues obviamente la calidad es lo que manda, no solamente el precio. Pueden ver el estante de los juguetes, que está muy lleno de juguetes. Y esta parte de aquí es la parte de la tecnología, que pueden encontrar de todo. Bastantes televisores de diferentes marcas, de diferentes tamaños, de diferentes precios. Celulares también, desde el más barato hasta el más caro. Hay computadoras laptop, computadora all-in-one, Playstation 5, juegos para Playstation. Y todo tipo de tecnología, como earbuds, auriculares, de absolutamente todo, equipos de sonido. Bien, aquí vamos entrando al supermercado La Colonia, que se podría decir que es el supermercado más exclusivo de Nicaragua. Donde, como hemos dicho, pues vienen personas con bastante poder adquisitivo. Y si pueden notar, estamos en el centro comercial Metro Centro. Tan solo se puede imaginar cuánto costará el alquiler de este tramo. No sé si tal vez lo habrán comprado, pero si es arrendamiento, pues no sabemos cuánto debería de pagar aquí el supermercado La Colonia para tener un supermercado en el mero centro comercial, el centro comercial Metro Centro. Solamente para que se den una idea, este supermercado La Colonia tiene sucursales en varias partes de Managua y también en los grandes centros comerciales. Por ejemplo, hay uno en Multicentro América, otro en Plaza Inter, este que está aquí en este centro comercial Metro Centro. Ahora miren, como ahí con un dedito puedo agarrar ese carrito y lo puedo conducir a donde yo quiera. De hecho, es muy cómodo y también espacioso y muy suavecito. Entonces, desde ahí se puede ver la calidad del supermercado, ¿verdad? Que tiene esos carritos de supermercado súper, súper cómodos y también los precios, pues, a como les he dicho, son un poco más altos. Pero ellos tienen un día en especial donde pueden comprar cosas con bastante descuento, al 2x1, 15% de descuento, 10%, lleva 2 y paga 1, lleva 3 y paga 2. Ya el otro día al revés, lleva 2 y paga 3 porque es caro, ¿verdad? Pero hay un día en específico en la semana, que es miércoles, donde ustedes pueden aprovechar para comprar cosas con descuento en carnes, en verduras, en cosméticos. En todos los estantes pueden ver ahí etiquetas donde están cosas en descuento, precio de antes, precio de ahora, ahorra tanto. Entonces, una muy buena idea, si quieren visitar supermercados La Colonia, ir en día miércoles. Espero que les haya gustado el video, que se suscriban al canal y nos vemos en un próximo video.